Los besos de mi negra son amargos y más amargos que la ley de la traición Me juraste que me amaba hoy sin embargo ya no tienes en tu pecho el corazón ya no tienes en tu pecho el corazón Los besos de mi negra son amargos y más amargos que la ley de la traición Me juraste que me amaba hoy sin embargo ya no tienes en tu pecho el corazón ya no tienes en tu pecho el corazón y hay quien pudiera querén darte un beso y arrancaron... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!